Este fin de semana, primero el escándalo del que renunció, pero no sólo renunció, sino que denunció. Y luego se levantó una oleada de interesados en que se aclare en qué condiciones está un sector muy importante en este país, el de salud y las instituciones oficiales que se dedican a eso. Pero, aparte de esa renuncia, hubo otra. No sé si chusca la historia, porque una funcionaria tenía que tomar un vuelo y después de un indignante lapso, creo que de 45 minutos más o menos, el piloto dijo, por orden de la presidencia de la República, se retrasa el despegue de este vuelo, ustedes disculpen. Y era una funcionaria. Pero no había tal orden de la presidencia, sino que alguien le quiso hacer el favor pensando que era una mujer influyente. No, ella habló directamente con el presidente o director de la línea aérea de Aeroméxico, y entonces él dijo que se detenga el avión. Lo que pasa es que yo creo, es mi suposición, el piloto haber dicho, ¿qué les pasa? Entonces lo hizo público. Lo comunicó a los pasajeros. Sí, sí. Pero estos agarraron su celular y ahí van de chismosos, argüenderos. Y yo creo que justamente porque, pues, ¿por qué te detienen? Porque una persona se haya atarantado y no haya llegado a tiempo. Pues, el caso es que el gabinete sumó su segunda renuncia en menos de una semana. Retrasó el avión y su nombre es Josefa González Blanco. Este apellido suena de familiar de alguien importante, ¿verdad? Claro, era el secretario del trabajo del propio López Mateos, y su hijo fue gobernador de Chiapas. Pero el segundo apellido compuesto de la señora es también interesante. Es Ortiz Mena. O sea que ese es influyente por dos ramos de la familia. Pues, el presidente, no sé si aceptó o le pidió, el caso es que la renuncia se hizo efectiva. La exfuncionaria reconoció que llamó a un directivo de la aerolínea para que no despegara porque ella había tenido un retraso. Pues, la acusaron treinta y ocho minutos, dice este reporte. Y sí, la mañana del viernes fue donde ocurrió este hecho. Y el presidente, al ser enterado, aceptó la renuncia de González Blanco al afirmar que quienes integran la Cuarta Transformación no pueden darse el lujo de fallarle al pueblo. Pero, ¿quién dice que solo fue un pretexto? Sí. Yo soy de esos. ¿Por qué esta mujer, aparte de los aluches, no tuvo ninguna declaración? Esta fue la que dijo, pues ya se va a construir la refinería de dos o tres bocas. ¿Cuántas hay que alimentar? La que sea. Pero no tenemos plan ambiental. Pero no importa, vamos adelante. Ya está el aeropuerto, no tenemos plan ambiental, pero vamos adelante. Ella, de su boquita, sí lo dijo. Y además, en las contingencias ni se ha parado. Es la que no dijo nada cuando dijimos que íbamos a quemar más carbón que lo que nunca hemos quemado en la historia. No tiene participación. Su secretaría no tiene ninguna participación. Recuérdenme, una participación donde ella ya ha dicho algo importante, que no sea comprometer al gobierno de la Cuarta Transformación. Y sin embargo, es muy bueno esto. Porque nos habla del poder que nos da el teléfono celular de la democratización. Si no lo hubieran exhibido, no renuncia. Porque esta es mexicanota. Esta es de la que piensa, compadrito, deténganme el avión, ve para allá. Es el clásico. Charolazo. Y ahora se da a conocer que eso de que no ha habido despidos, los ha habido. Ya le sacaron las cuentas de todos los que corrió en los cinco meses de su gestión al frente de Semarnat. No ha hecho nada en beneficio de la nación, como es su obligación. Pero, ¿qué tal los despidos de mandos, medios y base? Esos sí están a la orden del día en Semarnat. Pues el caso es que se repitió el retiro de funcionaria importante y apenas llevamos casi medio año. A ver, el presidente nombró esta mañana dos funcionarios muy importantes, porque estos sí, si son de uñas largas, ahí pueden hacerse supermillonarios. A ver, el medio ambiente y recursos naturales, Semarnat y aduanas. Vámonos, ahí sí que hay botines gordos de veras. Luego de la renuncia de Josefa González Blanco, que ya la platicamos aquí porque hizo que un avión se retrasara, el pasaje se indignó y nadie hubiera dicho que eso vino a rematar hasta el propio presidente. En vez de seguir el ejemplo del propio presidente, que una vez dijo, y si no llego, pues no llegué, ella dijo no. ¿De qué llego? Llego. Dice el presidente que, por favor... Que tengo que llegar. Que tengo que, por favor, párenle el avión. Bueno, pues el caso es que esa renuncia de Josefa por retrasar un vuelo comercial, anunciaron esta mañana a un investigador, Víctor Manuel Toledo, como nuevo encargado de esta secretaría. El presidente, académico y biólogo del Sistema Nacional de Investigaciones, es uno de los fundadores a nivel mundial de la ecología política y creador de área interdisciplinaria llamada etnoecología. Además, designaron a Ricardo Agüed como encargado de aduanas. Para ello, el nuevo director deberá pedir licencia al Senado para dedicarse a esa labor. Muy bien, pues ojalá que estén bien identificados como personas confiables. Pues se ve que el de Semarnat es una persona idónea, cosa que no ocurre con la mayoría de los que están en el gabinete. Quiere decir que está formado en el ámbito en donde va a trabajar. A eso se dedica. Sí, si es miembro del Consejo de los Investigadores, entonces hay una garantía de que es un hombre que conoce bien esa parte. Sí, porque corría el rumor de que iba a ser el exgobernador de Chiapas. Y eso hubiera sido fatal. Sí, un escándalo. Desastre. Manuel Velasco. Manuel Velasco Suárez. Ah, y el cacheteador. El cacheteador. Es. Pero dijo que era una forma de mostrar amistad al cacheteado. Con esto, confianza y amistad, que nos llevamos bien. Pues sí, pero repercutió. Lo malo que también él como que lo protegieron sus compañeros políticos. Sí, sí, totalmente. Apapachado. Yo no sé por qué, ni simpático es el señor. No, pero no era por eso. Bueno, también él es hijo o tiene familia que era amiga de López Obrador. Hay muchos hijos que no responden a eso. Y hay que recordar que cuando estaba como gobernador, bueno, estando como gobernador de Chiapas, quiso aspirar a otro cargo y pidió una licencia que al principio no le habían autorizado. Y después, de repente, que siempre sí. Y está casado con una cantante. Ah, con una muy bonita. Qué suerte. Y yo conocí a una... Dice, dice un son. Y se acercó un joven a la presumida y le sonaba el dinero. Le decía a la presumida, ¡ay, señor, cuánto lo quiero! Hay una opinión interesante de un amigo nuestro, al que siempre, cuando es oportuno, hacemos referencia. Enrique Galván Ochoa, hoy habla de esta mujer, como todos sabemos, cometió el pecado Josefa González Blanco Ortiz Mena. Pero él explica por qué nosotros nos sorprendíamos de que estos apellidos estuvieran entramados. Dice, dice Enrique, que es heredera de los apellidos de los exsecretarios de Gobernación Patrocinio González Blanco y de Hacienda Antonio Ortiz Mena. Ya lo habías explicado superficialmente, Mario. Sí, sobre todo también de Salomón González Blanco, que es más antiguo, él es en tiempo de López Mateos. Pero que también es funcionario, muy importante. Claro, muy importante. Entonces, ¿cómo es posible que no se comporte a la altura? A la altura. Bueno, es... Entonces, es que los tenían mal acostumbrados, con eso que tenían su avión particular, pues en cualquier momento. Pues él dice, Enrique, que en mi opinión hubiera bastado con una disculpa a los pasajeros, pero como estos se quejaron y el chisme llegó hasta López Obrador, ya no hubo vuelta atrás. A las redes sociales, que ahora tienen un peso específico tan, tan importante, muchas veces son injustos, muchas veces son ofensivos, pero ahí están los de las redes sociales y son los que hicieron la presión. Claro, fue a través del medio por el cual los pasajeros empezaron a difundir, por eso de ahí partió. Pero sí, es un medio importante en algunos casos. De otra forma, ¿cómo llegaba? Pero de lo que pueden hacer los pasajeros todavía el día de hoy, es un retraso y se lo cargan a la línea y la línea los tiene que indemnizar. Últimamente se tomó esa determinación. Muy justa. Claro. Además, en otras líneas, mira, si hay problemas de esa naturaleza, te brindan alimentos, hotel. Todo, todo, y tratan de que no sea tan penosa esa situación. Y aquí 35 minutos de estar sentados esperando, pues se impacientaron y van a las redes sociales. Peligrosas. Útiles y a veces escandalosamente mentirosos. Yo en la primera información que escuché eran 45 minutos. Pero ya sentados adentro del avión, 45 minutos. Eso no es tan raro porque muchas veces está uno en la cola. Pero acuérdate que la norma que aplicó el propio gobierno para las líneas aéreas es que si no es imputable a una situación de organización en el avión, el aeropuerto, pueden demandar a la línea. Si todos estos pasajeros demandan la línea con todo y su director complaciente con los amigos, va a tener que pagar. No, 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 no. No, no.